Muy buenas a todos, vamos con el vídeo promocionado de la semana, en este caso para godeal24.com Tenemos licencias originales y a precios mucho más bajos que en Microsoft Así que vamos a ver las ofertas de esta semana, especial Halloween, tenemos páginas especial hechas para vosotros Así abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace para hacer directamente aquí ya a las ofertas variadas Aquí podéis encontrar un montón de material para Office, para activar Windows 10, el 11, todas las versiones Las versiones Home por supuesto las tienes por aquí, incluso 7,51 Estos packs, los verdes son packs que son productos Windows y productos Office Si te lo llevas en conjunto te sale mejor precio que comprándolo por separado, vale Pues hay muchas combinaciones posibles así que pégale un vistazo, vale Y los códigos ya los tienes aquí, ptv50 para productos Windows, ptv62 para productos Office 62% de descuento, 50% de descuento para productos de Windows Además tienes aquí un montón de software, vale Que si quieres puedes pegarle un vistazo a veces están incluso mejores precios que en las páginas de los mismos fabricantes Así que genial, vamos a comenzar por Windows 10 Si te queda hasta el final del vídeo os voy a regalar esta licencia Solamente la va a poder disfrutar una persona porque es una licencia la que voy a comprar Y voy a hacer el proceso de compra con vosotros Para que vosotros sepáis como se hace todo el proceso, como llega, como se... todo, vale Así que quédate hasta el final del vídeo Añadimos al carrito, pero oye, no soy usuario de la web, pues no pasa nada Te registras con un correo electrónico que funcione porque es ahí donde te van a mandar los productos que tú compres Le pones la contraseña que tú quieras al inicio de sesión de la web y listo Vale, aquí simplemente añadiríamos al carrito Pero antes de esto, este no es el precio con descuento 15,17 no es el precio final que vas a pagar Que ya es un gran precio por una licencia original 50% de descuento con el código que está apareciendo en pantalla Se te quedaría en la mitad de 15 euros, vale, se te quedaría en la mitad de 15 euros Ahora lo vamos a ver Si compras dos unidades, ves que pone aquí dos PC, dos unidades Pues simplemente se te quedarían 24,86 Si aplicamos el cupón de descuento del 50% serían 12,43 Lo divides entre dos licencias que recibes Dime tú qué precio te está saliendo cada licencia Y una para ti y una para un amigo Por ejemplo, vamos con un pack especial Por ejemplo, este pack de 5 Amigos del instituto, de la universidad, del trabajo, no sé Familiares, 5 licencias Uno para cada uno Os ponéis de acuerdo 69,98 Aplicamos un 50% de descuento Imaginaos, vamos a redondear que son 70 euros Se te quedaría en 35 Las 5 unidades Ahora divide 35 entre 5 Y dime cuánto te está saliendo cada unidad de Windows 10 Profesional, para que lo activéis 5 licencias originales Ojo, esa es la gran oferta de la semana Vamos con Windows 11 ¿Qué tienes Windows 11? Pues no hay problema 26,61 50% de descuento Se te quedaría en 13,30 Y muy pocos céntimos ¿Vale? Se te quedaría muy bien de precio Tenemos también productos Office Aquí he aplicado un 62% de descuento Con el cupón que está apareciendo en pantalla En vez de 72,18 Sería un 62% descontado a este precio ¿Vale? Así que saca la calculadora Y dime cuánto te está saliendo Si necesitas por ejemplo un bundle ¿Vale? En este caso Windows 10 Pro Necesitas Office 2021 Pro Plus Pues te saldría a 78,17 Pero aquí aplica Un 62% de descuento No solo un 50% Sino un 62% Porque en los packs Te puede llevar productos de Windows No al 50% Sino al 62% de descuento Porque viene acompañado de un producto de Office Así que está genial Por eso os digo que miréis los packs En la página principal Bueno Vamos a comprar esto de aquí Añadir al carrito 15,17 Damos aquí cesta de la compra Vale, pues aquí tenemos una unidad seleccionada ¿Vale? La cantidad aquí Si la quieres cambiar Pues la cambia aquí Le das en actualizar el carrito de compra 15,17 El cupón no está aplicado Esto es la suma total que pagarías Pero Mete el cupón ¿Vale? Que sería en este caso Producto Windows PTV50 Producto Office PTV62 50% de descuento O 62% de descuento Aplicar cupón Si has aplicado el cupón correcto Al producto correcto Se te aplica aquí el descuento Y aparece Descuento el 50% off Y aquí El descuento Y la suma total Esto es lo que vas a pagar 7,58 Vamos a continuar con la compra Cuando estés de acuerdo Y ahora Formas de pago PayPal Tarjeta de crédito PayPal es lo más seguro Pero bueno Puedes comprar con tarjeta de crédito Con tranquilidad Que esta web Es fiable Así que no hay ningún problema Pero bueno Yo prefiero pagar con PayPal Me da más seguridad FIALACO en la pasarela Le damos en siguiente Simplemente una pasarela de pago La suma total Aquí la revisamos 7,58 Está correcto Hacemos el pedido ¿Vale? Y simplemente En la casilla 1 Detalles de facturación Bueno, no hombre Tienes que meter muchos datos Procesar la orden Aquí Esta casilla para tarjeta de crédito Esta casilla para PayPal Yo la voy a pulsar Le doy en Pay Now Voy a realizar el pago Y ahora mismo estoy con vosotros Y os la regalo Bueno, pues ya he recibido el pedido Podéis ver La hora antes y después de la pausa En el ROM del ordenador Así que Mi pedido en detalle Viene por aquí La clave de licencia Y el producto Windows 10 profesional ¿Vale? Esta es la licencia No la voy a utilizar Lógicamente Para regalársela A la persona Pues Que primero La utilice ¿Vale? Tened en cuenta Que la primera persona Que la gaste Pues lógicamente Para los demás Cuando la introduzcáis No os va a valer Solamente he comprado Una licencia Así que para todos los demás Tenéis abajo en la descripción Del vídeo Todos los cupones de descuento Los enlaces directos Para comprar Y ya veis El proceso es muy sencillo Se paga de una forma Muy segura Muy rápida Llegan los productos No hay ningún problema Soporte 24-7 Por si tienes Cualquier problema ¿Vale? Cualquier problema Ante el pago Ante que no te llega Pero ya os digo En 5 minutos La tenéis en vuestro correo 5-10 minutos Normalmente La bandeja de correo no deseado En spam Siempre revísalo ¿Vale? Porque se suele meter ahí A veces Así que Nada Tenéis todo Los puntos abajo En la descripción del vídeo Pegadle un vistazo Y felices A lo bueno a todos